Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Comenzamos una semana más este espacio de miradas. Les damos la bienvenida, señoras y señores, una jornada más a este programa que, como saben, se hace en colaboración con la Fundación de la Mujer del Ayuntamiento de Cádiz. Y hoy nos encontramos en el edificio Constitución 1812, la antigua Boma, donde se han desarrollado unas jornadas bajo el nombre Haciendo Visibles las Desigualdades Convocadas y Lanzadas por la Fundación de la Mujer. Vamos a conocer todas estas investigaciones, pero antes vamos a saludar y a dar la bienvenida a la concejala de Feminismos y LGTB y Comás del Ayuntamiento de nuestra ciudad, Lorena Garrón. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. A vosotras. Una semana más, desde aquí en miradas. Lorena, cuéntanos, ¿cómo surge la idea de desarrollar esta iniciativa, estas jornadas y esta formación? Bueno, para nosotras la formación en género es fundamental, porque por una parte necesitamos que la gente sepa de qué va el feminismo, qué es el feminismo, qué son las desigualdades de género, etc. Pero también es importante que la gente pueda desarrollar esa capacitación, esa formación en los diferentes empleos y trabajos que desarrolle. Entonces, bueno, nosotras pusimos en marcha unos cursos que costaban, digamos, de tres partes. Una parte de formación, efectivamente, otra parte de prácticas, de forma que esa formación fuera puesta en práctica por las mujeres que hicieran este curso, y una tercera parte de investigación, de forma que las mujeres que han hecho el curso pudieran también investigar sobre diferentes temas de actualidad y, bueno, exponerlos al público, ¿no?, que conociéramos esos trabajos de investigación y que avanzáramos un poco más en el desarrollo de esos temas. Unas jornadas que han tenido, están teniendo bastante buena acogida, bastante éxito aquí en la ciudad de Cádiz. Cuéntanos, ¿cuáles son los objetivos principales que se persigue con esta iniciativa? Bueno, pues los objetivos principales son dar a conocer algunas de estas investigaciones, ya que, bueno, entre otras cosas, son investigaciones novedosas, versan y han versado sobre temas que generalmente, bueno, pues no estamos acostumbradas a ver desde el punto de vista de género, como es la música, como es el humor, y, por tanto, darnos cuenta de que, efectivamente, en todos los espacios de la vida existe desigualdad, pero en todos los espacios de la vida, efectivamente, también se puede poner un ojo de género y un ojo feminista, por supuesto. Son cuatro proyectos de investigación, cuatro trabajos relacionados con esas desigualdades en diferentes ámbitos, como decías anteriormente, ¿verdad, Lorena? Efectivamente. Bueno, pues por una parte queríamos que esos trabajos fueran colectivos y, por tanto, tenían que ser pocas investigaciones, de forma que cada una de ellas, bueno, pues estuvieran hechas por varias de esas mujeres, ¿no?, que los trabajos fueran colectivos, porque, bueno, creemos que es la mejor forma de trabajar, creemos que es la mejor forma de avanzar hacia una mejor sociedad y creemos que es la mejor forma de investigar también, ¿no? Como ya digo, el humor, la música, el sexismo en línea y el sexismo en otros aspectos, pues han sido los temas que se han elegido para estos trabajos, que han elegido ellas para los trabajos. Hablamos de un proyecto de investigación que ponéis a disposición de todos y todas los vecinos de Cádiz a través de vuestra página web y vuestro canal de YouTube, ¿no?, para que todos lo conozcan, ¿no? Sí, bueno, nuestra intención, entre otras cosas, con las redes sociales y con la propia página del Ayuntamiento, es que los vecinos, las vecinas de Cádiz, las personas que viven en nuestra ciudad, pero también fuera de nuestra ciudad, puedan conocer todo nuestro trabajo y como parte de lo que consideramos también nuestro trabajo, pues estas investigaciones estarán a disposición de todo el mundo, porque de nada serviría, ¿no?, hacer estas investigaciones y que se quedaran hacia el adentro, ¿no?, sino la idea es exportarlo, que la gente pueda verlo, que la gente pueda reflexionar sobre ello y que puedan, bueno, pues también escogerlo para seguir desarrollando otras investigaciones o charlas o nada o lo que, bueno, lo que se quiera con ellas, ¿no? Pues un placer, como siempre, Lorena Garrón, concejala de Feminismo y LGTBI, comás del Ayuntamiento de Cádiz, por atendernos aquí en este espacio de miradas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Marta. Muchas gracias, Onda Cádiz, por dejarnos este espacio y compartirlo con nosotras. Gracias. Como decíamos, vamos a conocer estos cuatro proyectos de investigación de la mano de alguna de sus autoras. Nos acompaña ahora Nadia Gazoul, ella forma parte del trabajo de investigación que lleva por nombre El humor feminista como herramienta de concienciación social. Se trata de unas, dentro de unas jornadas, bajo el nombre, haciendo visibles las desigualdades convocadas por la Fundación Municipal de las Mujeres del Ayuntamiento de Cádiz. Saludamos y damos la bienvenida a miradas a Nadia Gazoul. Buenas tardes, Nadia. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nada, gracias a vosotros por poner interés. Nadia, ¿cómo surgió desarrollar esta jornada, formar parte de esta iniciativa? ¿Cómo conociste, no? ¿Cómo conociste, pues, que se ponía en marcha esta jornada haciendo visibles las desigualdades del Ayuntamiento? Bueno, a mí en concreto la que me la dio a conocer fue mi orientadora laboral por parte de la Andalucía Orienta, que ella un poco me avisó un poquito de que estaba el anuncio por ahí y que realmente me vendría bien por parte de mi currículo tener un poquito más de formación respecto a la igualdad. Una vez que ya leí lo que es el anuncio y las características del curso, ya con independencia de que me viniera bien o no, el hecho de que se trabajara el tema del feminismo, ya me motivó firmemente para poder participar. Hablamos en concreto del tema del humor feminista, como decíamos, como herramienta de conciliación social. ¿Cómo surge desarrollar este tema en concreto, de este proyecto de investigación? Cuéntanos. Bueno, nosotros, el hacer el trabajo de investigación forma parte de todo lo que es el proceso del curso en sí. Hay una serie de actividades, como la reseña de un libro, que también hemos tenido que leer, y uno de ellos será este proyecto de investigación. La verdad es que cuando trabajas todos los temas de desigualdades y discriminación hacia la mujer, el tema de la violencia simbólica, la violencia de género, se te queda un poco una sensación de más sabor de boca. Entonces, como también estábamos en plena pandemia con el tema del COVID, todas las integrantes de nuestro grupo queríamos trabajar algo que nos diera un poquito de vidilla dentro de lo que es el feminismo. Entonces, pensamos en el humor feminista y en cómo puede llegar a ser un instrumento de concienciación social y cómo hace que se difunda un poco también el mensaje feminista. ¿Cuáles son tus sensaciones? ¿Cómo te sientes después de desarrollar este trabajo de investigación? ¿Cómo te sientes? Pues ya se ha presentado este proyecto de investigación con el título, como decías, el humor feminista, como herramienta de conciliación social. ¿Cuáles son tus sensaciones? Cuéntanos. Bueno, mi sensación es que realmente es una herramienta súper eficaz. Mira, cuando se habla del tema del feminismo, por desgracia, te conviertes un poco en un impertinente social. Es como ahí viene la feminista. Obviamente es porque sacas a la luz una serie de cosas que obviamente remueve al personal porque cambias el orden que se han establecido las cosas y hace ver cosas que realmente nos hacen sentir incómodos e incómodas. A través del humor, ese malestar con las personas con las que tú hablas se reduce bastante y ellas no ponen tanta resistencia porque sin darse cuenta, a través de la risa, tienen la capacidad de reflexionar y de ver lo absurdo que resulta en muchos de los estereotipos en los que estamos envueltos tanto los hombres como las mujeres. Nadia, la última pregunta. Nos quedan pocos minutos para finalizar la entrevista. A través de estas jornadas, Haciendo Visibles Desigualdades, hemos podido conocer más vuestras investigaciones. En este caso, la tuya, que formas parte tú y otras dos mujeres más. Otras tres mujeres, sí. En total, cuatro mujeres formáis parte de este trabajo. ¿Cuáles son los principales resultados, las principales conclusiones de esta investigación? Cuéntanos. Bueno, nuestra pregunta hipotética era si se podía hacer difusión del mensaje feminista a través del humor y realmente, bueno, a través de todo lo que es el recorrido, del análisis de casos y de la metodología cualitativa que hemos utilizado, hemos comprobado que sí, que se puede hacer. Y, básicamente, lo que queda un poco en conclusión es lo que he comentado anteriormente, que se convierte en una herramienta súper eficaz, incluso dentro del movimiento feminista, para fomentar lo que es la participación social y lo que es la concienciación social. Muy importante también fomentar esa igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, ¿no? Sí, 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 sí. En relación a, sobre todo, en desenmascarar un poquito lo que son las situaciones de injusticia en las que estamos envueltos y porque, como no nos damos cuenta, no somos capaces de denunciarlas. Con lo cual, todo continúa siendo normal. Pues un placer, Nadia, en la próxima parte de esta entrevista de Mirada. Muchísimas gracias. Pues nada, gracias. Buenas tardes. Pues conocemos un nuevo proyecto de investigación presentado aquí en el Edificio Constitución de 1812, en estas jornadas, haciendo visibles las desigualdades del Ayuntamiento de nuestra ciudad. Nos acompaña ahora Gisela Oliverio. Ella forma parte de uno de estos trabajos de investigación, como decimos, presentado aquí, en la antigua La Bomba, en el que también forma parte de esa formación de dinamizadoras para la promoción de la violencia de género. Saludamos a Gisela. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias. A ti. Muchas gracias, Marta. Gisela, ¿cómo conociste que se ponía en marcha esta formación, estas jornadas? Cuéntanos. Ok. Esta formación surgió de la búsqueda de actividades que puedan ser interesantes para mi formación aquí en Cádiz, para complementar un poco mi búsqueda, sea personal como profesional. Vi un anuncio en la página de la Fundación de la Mujer, en Cádiz, y me postulé para realizar el curso. ¿Hablamos de qué temas de investigación en este caso se hacen? En este caso hablamos de los mensajes misógenos o sexistas en la música. Partiendo nosotras de una hipótesis que no es la música misógena, son muchas veces las letras, e incluso las imágenes que acompañan estas letras. ¿Qué puntos más importantes destacarías de este trabajo de investigación? Sobre todo el hecho de conceptualizar que hay una violencia simbólica en muchos textos que escuchamos y gracias o por desgracia al poder de la música, a este poder de entrarnos adentro, muchas veces incorporamos mensajes que realmente normalizamos y bueno, hacemos parte de nuestro cotidiano, ¿no es cierto?, sin a lo mejor tener en cuenta la nocividad que es para, sobre todo los jóvenes, que consumen muchísima música. ¿Cómo ha sido todo este proceso de trabajo en plena crisis sanitaria, en plena pandemia del COVID? Bueno, hemos tenido el privilegio que más allá de estar con mascarillas, hemos podido hacerlo presencial al curso que considero sea fundamental, porque es un curso que ha tenido una parte vivencial muy importante, que afrontarla de otra manera hubiera sido imposible, yo creo. Compartimos todo el hecho que ha sido un privilegio, que más allá de, como te digo, la mascarilla y la distancia, hemos podido compartir y estar juntas en este proceso de aprendizaje. ¿Cuáles son las principales conclusiones, los principales resultados que se han obtenido en este trabajo de investigación en concreto? Lo principal es, primero, identificar y contextualizar lo que es estos conceptos de sexismo y de discriminación por género y este sistema de socialización por género que está totalmente instaurado, bueno, en este caso, en la música, sobre todo en la música popular y de más difusión, y sacar a la luz esos pequeños, a lo mejor, y no tan pequeños, porque al final hacen mucho ruido en nuestra vida cotidiana, sacar a la luz esos mensajes que, aunque no consideramos violentos, tienen un trasfondo bastante nocivo y, bueno, tienen que ver con la violencia simbólica que sufrimos muchas veces las mujeres. Un placer, Gisela, por compartir este ratito aquí en Mirada. A ti, muchísimas gracias, Mara. Pues seguimos aquí en Mirada, seguimos conociendo estos proyectos de investigación, estos cuatro trabajos de investigación presentados y expuestos en estas jornadas haciendo visibles las desigualdades del Ayuntamiento de nuestra ciudad. Nos acompaña a otra de las mujeres que han participado en estos trabajos de investigación, ella es Ana Costa, a la que saludamos. Le damos la bienvenida aquí a Mirada. Buenas tardes, Ana. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Ana, ¿cómo sentís, cómo te sientes en este caso? Tú, después de todo el proyecto, del proceso de este trabajo, ¿cuáles son tus sensaciones después de esta experiencia? Ha sido un trabajo que hemos hecho con mucha ilusión, mis compañeras y yo, sobre los mitos del amor romántico y cómo influyen en las relaciones de los adolescentes. No hemos basado para hacer este estudio en el imaginario que tienen los adolescentes sobre las relaciones de pareja, de amor. Y entonces, lo que hemos cogido de base, otros estudios que se han hecho en otras provincias, pero en Cádiz nunca se había hecho, nos han contado sus relatos de amor, cuál es su amor imaginario o real, nos han contado experiencias que pueden ser reales o fantásticas. Y a través de estos relatos hemos intentado detectar cuáles son roles y comportamientos que tienen estos chicos y estas chicas con respecto a sus relaciones de pareja. Y qué mitos del amor romántico encontramos, que todos sabemos los mitos de la media naranja, todos los que nos cuentan en los cuentos de... Fuimos felices y comimos perdices, los mitos de la posesión, los mitos de... Todos esos mitos hemos intentado detectar si hay algunos descritos en los relatos de estos chicos. Nos parece imprescindible para poder prevenir cualquier relación tóxica que puedan tener estos jóvenes en sus relaciones de pareja y poder alcanzar una igualdad. Claro, que en muchas ocasiones sí que es verdad que muchos jóvenes y adolescentes no saben diferenciar esa relación sana y feliz con esa relación tóxica, como hablabas, ¿no? Efectivamente. Entonces, a través de estos relatos lo que hemos intentado es detectar y ver si ha habido alguna evolución con estudios que se han hecho anteriormente. Lo hemos relacionado principalmente con un estudio que se hizo en el año 1991. Hemos visto si hay alguna evolución desde aquel momento hasta ahora, porque entendemos que es importante enseñar a amar y a respetar para poder alcanzar la igualdad. ¿Cómo ha sido tu experiencia en todo este proceso de investigación y de trabajo? Pues ha sido sorprendente. La verdad es que a mí me pensaba que había menos evolución, pero se han encontrado evoluciones, sobre todo en las chicas, mucha más evolución que en los chicos. Los chicos siguen todavía... La verdad es que las edades son entre 14 y 16 años y entonces hemos visto los chicos todavía siguen... Las chicas quizás más receptivas, ¿no? Más receptivas, sí. Las hemos visto más receptivas en este tipo de asuntos, un poco más concienciadas. Y hemos querido con esto también concienciar a la población de la importancia que tiene la educación efectivo sexual en los chicos para poder prevenir cualquier violencia machista que pueda existir en la pareja. Nos parece imprescindible poder... Eso es uno de los objetivos principales de esta jornada, precisamente, ¿no? Sí, efectivamente. Conseguir esa igualdad de oportunidades real y derribar esa desigualdad de género en diferentes ámbitos. En este caso, pues, hablamos del amor romántico, ¿no? Sí. Hablabas de varios mitos. No sé si nos puedes contar algún otro mito romántico. El mito de la media naranja se da mucho. El mito de la posesión, el mito de los celos sin ti, no soy nada. El mito de... Hay muchísimos mitos. El mito de... No sé, hay un montón de mitos que vienen desde la edad media hasta nuestros días que nos han ido inculcando. Y, además, los vamos absorbiendo inconscientemente. Y no somos conscientes y nos lo van transmitiendo a través de los medios de comunicación, muchas veces, incluso de los libros, porque siempre nos han relacionado el amor con sufrimiento, cuando realmente hay que educar para enseñar... Cambiar esa mentalidad, ¿no? Y cambiar esa mentalidad. Claro, lo que estamos es desmontando. De hecho, el nombre del trabajo es así, es desmontar los mitos del amor romántico. ¿Crees que a través de esta investigación puedan sentirse identificadas muchas personas, a través de sus historias personales, en este caso? Sí, puede ser. De hecho, hacemos una lectura de varias de las historias, siempre guardándolas con protección de datos. No se dice nunca quiénes son, ni qué chicos son, ni qué centros educativos han colaborado, porque nos ha costado un poco, debido a la pandemia, encontrar centros educativos que nos pudieran apoyar en esto, porque, hombre, tenían que pedirles los relatos a los chicos, que no los pasaran, y después nosotros analizarlos. Claro, tratando a las circunstancias. Ha sido un trabajo difícil, y contactar con... O sea, sería interesante, quizás, ampliar la investigación a otros tipos de centros, a lo mejor en zonas más desfavorecidas, o en zonas rurales, que podríamos haber sacado otro tipo de conclusiones. Claro. Hablas de las conclusiones. ¿Cuáles son esas conclusiones, esos principales resultados obtenidos? Pues, como ya te he dicho, principalmente es la importancia que tiene la educación afectiva o sexual en los adolescentes para la prevención de violencia machista, o para poder alcanzar una igualdad, una igualdad real, o incluso también te digo que es importante, porque muchas veces están metidos en relaciones tóxicas, muy tóxicas, y ellos mismos no son conscientes y no saben salir. A lo mejor quizás con esto nos hagamos cada vez más conscientes los mayores, para poder ayudar a esos adolescentes a salir de ahí. Pues, un placer, Ana, por atendernos aquí en Mirada. Muchísimas gracias. Igualmente, gracias. Y vamos a conocer ahora un nuevo trabajo de investigación presentado, que se ha presentado y expuesto en esta jornada, haciendo visibles las desigualdades convocadas por la Fundación Municipal de la Mujer del Ayuntamiento de Cádiz. Seguimos aquí, en el edificio Constitución de 1812 de la ciudad de Cádiz, de la capital caditana, y ahora nos acompaña Rocío Manzano. Ella forma parte de un proyecto de investigación llamado Sexualidad Invisible, una mirada a la sexualidad actual y ancestral de las mujeres, siempre oculta por el patriarcado. Les damos la bienvenida a Rocío Manzano. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Muchas gracias por atendernos. A vosotras. Rocío, principalmente se basa en este tema del que hemos hablado, este trabajo de investigación. Cuéntanos, ¿cómo surge? Pues surge de la necesidad de dar voz y visibilidad a la sexualidad de la mujer, que ha estado totalmente silenciada. Actualmente vamos caminando hacia una nueva mirada, pero ancestralmente, desde los mitos, han hecho mucho daño y mucha mella en este tema a las mujeres. ¿Qué esperabais de tú y vuestras compañeras en este proyecto de investigación cuando decidiste participar en esta formación de dinamizadoras para la promoción de la violencia de género? Pues ha sido todo un descubrimiento, porque nosotras comenzábamos el curso sin saber muy bien sobre cómo iba a estar organizado, era todo un poco sorpresa para nosotras. Y cuando llegamos a él, pues ha sido toda una revolución. Íbamos con una idea del curso habitual que se suelen dar o jornadas básicas, pero hemos logrado afianzar muchos conceptos, muchos conocimientos, y sobre todo ha sido una movilización interna de nuestro sentir y ponernos las gafas violetas, por supuesto. Hablamos de la sexualidad invisible, el tema principal del trabajo de investigación vuestro. ¿Consideras que puede servir esta investigación ayudar a muchas personas, en este caso, para que cambien su mentalidad o su concepto sobre la sexualidad? Totalmente, porque una de las partes del trabajo hemos preguntado a alrededor de 700 mujeres a través de una encuesta abierta y hemos recabado bastante información sobre sus opiniones y hay respuestas que nos han llamado mucho la atención. Y también el recorrido en las escuelas sobre este tema, que es un pilar fundamental. La educación, ¿no? La educación. Es fundamental para erradicar o derribar estereotipos y prejuicios, ¿no? Y para conocernos, también nosotras. Háblanos un poco de las conclusiones, o los principales puntos más importantes de este trabajo de investigación. Pues me resulta complejo destacar solamente algunos puntos, porque la verdad es que es muy interesante de principio a fin. Comenzamos con el recorrido histórico de la figura de la mujer, su sexualidad, nos centramos en la vulva, en sus partes, a nivel biológico, físico, también la revolución con los juguetes sexuales y terminamos con el recorrido en la evaluación desde infantil hasta la ESO, de cómo se van realizando esas formaciones. Y bueno, los resultados, pues como he comentado antes, han sido llamativos porque hemos escuchado las voces de más de 700 mujeres y también nuestra experiencia o mi experiencia docente dentro de las aulas y de la de mis compañeras en otros ámbitos. La acogida, por tanto, ha sido bastante buena, esa experiencia, ¿no?, de este proyecto de investigación, de participar en estas jornadas, ¿no? Ha sido maravilloso poder participar y hemos tenido a unas formadoras de gran calidad. La verdad que a nivel personal, profesional, ha sido una revolución y ha sido gracias a nuestras formadoras de agora. Pues muchísimas gracias. No nos queda más que agradecerte que nos hayas atendido aquí en Miradas esta semana. Un placer. Muchísimas gracias a vosotras y a vosotros. Muchas gracias. Pues les agradecemos enormemente a todas las mujeres que han participado en estos proyectos de investigación habernos atendido en este programa de Miradas. Esperamos que al menos estas investigaciones que pueden ver y disfrutar en cualquier momento a través de la página web de la Fundación de la Mujer, así como en su canal de YouTube, sirva al menos para sensibilizar y concienciar a la sociedad sobre la existencia de una necesidad de que exista una igualdad de oportunidades real entre hombres y mujeres. Les esperamos, como siempre, puntuales la próxima semana aquí en Onda Cádiz. Cuídense. Adiós. Subtitulado por Jnkoil ¡Gracias!